El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desde el primer día de este año la puesta en marcha de la zona libre en la frontera norte. Ordenó beneficios fiscales como la disminución del IVA a 8% y el impuesto para la renta a 20%, así como el aumento al doble del salario mínimo. En tres meses salieron los abusivos, como era natural, tanto en el empresariado local como en los sindicatos obreros. Cada uno presionando para obtener beneficios ilegítimos de una medida que, con orden y respeto, está enfilada a mejorar la vida de los que viven a lo largo de 3.200 kilómetros en la frontera, en seis estados de la República. Una frontera que tiene más de 20 puntos de cruce. Si bien las condiciones que viven allá, en aquella región, dependen de la vida de la economía de Estados Unidos, el resto del país también existe. En economía, lo ideal sería proporcionar las mismas condiciones a todos los mexicanos desde el norte hasta el sur. Esto implicaría sacrificios fiscales al gobierno y una mejora en la vida para 130 millones de mexicanos. Sí se puede, pero el gobierno estará dispuesto al sacrificio fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!